El sesgo de confirmación es una tendencia a favorecer, interpretar, buscar o incluso recordar ciertas informaciones que confirmen nuestras creencias o hipótesis, dándole una desproporcionada atención a aquellas posibles alternativas. Se trata de un sesgo cognitivo y un error sistemático en el razonamiento inductivo. Se trata de aquella tendencia que nos hace recordar informaciones de manera selectiva o interpretar las cosas de la manera que se nos da la gana. Desde el típico ejemplo de cada vez que lavo mi auto llueve y acto siguiente llueve, hasta entramados muchísimo más complejos que pueden llegar a involucrar racismo y otras actitudes repudiables. El sesgo de confirmación es un tema complejo, sí, pero a su vez fascinante. Prepárense un café, pónganse cómodos porque durante los próximos 10 minutos voy a extender un párrafo de la Wikipedia para que vos tengas tiempo suficiente de estar preparando esa justificación que vas a poner en la caja de comentarios para decirme que tus argumentos en realidad no son un sesgo de confirmación. La idea de este video nació en realidad hace unos meses, luego de ver un video del orador conservador estadounidense Ben Shapiro, en donde estaba en una especie de debate con una mujer en donde estaban intentando probar si existía o no el racismo institucionalizado en los Estados Unidos. Si bien el clip ya está empezado, en dicho video Shapiro lanza la siguiente frase. En Nueva York la mayoría de las personas que son detenidas e inspeccionadas en sus autos son negros o hispanos y es porque la mayoría de los crímenes en la ciudad son cometidos por negros y latinos. Es así, lo lamento, pero es lo que las estadísticas muestran. Acto siguiente menciona las estadísticas. Y acto siguiente tiene a todo el club del baño de hombres ahí aplaudiendo y haciendo como si fuera una batalla de freestyle o algo así. En este caso, y además de hacer un claro uso de una falacia como ergopropteroc, que es un derivado de la falacia de afirmación del consecuente, la cual se puede interpretar como el momento en donde intentamos inferir que existe una relación causal entre dos o más sucesos solamente porque podemos observar una correlación estadística entre estos. En donde Shapiro no niega directamente la existencia de un racismo institucionalizado, sino que hasta incluso lo justifica argumentando de que este responde a una amenaza real. Basándome en este video y muchos otros más en los cuales uno puede toparse dentro de toda la vastedad internetera, puedo deducir que Ben Shapiro tiene una manera sumamente conservadora de enfrentar su existencia. Además de que su artículo en Wikipedia dice abogado conservador, comentador político, conductor radiofónico, escritor, etc, 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 etc. Pero este video no va sobre conservadurismo, falacias lógicas, o más o menos, sino que hoy vamos a hablar sobre el sesgo de confirmación. Y este es tan solo un ejemplo para que todos podamos entender a qué estoy haciendo alusión. Estos comentarios, si bien podrían ser considerados racistas en mayor o menor medida, están justificando la segregación racial basándonos en la atribución de ciertos arquetipos criminales a ciertos grupos étnicos. Corrección, sí, efectivamente es racismo. Shapiro, al igual que muchos otros oradores de este tipo, suelen tener una preconcepción de la realidad, y suelen justificarla mediante datos o estadísticas. Ignorando el hecho de que una estadística no dice otra cosa más que lo que literalmente está diciendo es estadística. En lugar de entender el dato por lo que es, prefiere utilizarlo con fines discursivos, dándonos a nosotros, en realidad, una interpretación de los hechos, no los hechos en sí. El sesgo cognitivo en este video toma lugar al momento en donde Ben confirma su hipótesis de que ciertos grupos étnicos tienen ciertas tendencias criminales simplemente por pertenecer a ciertos grupos étnicos, ignorando la existencia de muchas otras lecturas que podemos hacer de esta misma estadística. Por ejemplo, 1. Que B sea la causa de A, es decir, que esa estadística sea producto de que exista una tendencia mayor a requisar o detener personas negras o hispanas por parte del departamento de policía. 2. Que la relación sea tan compleja y numerosa que los hechos sean simplemente coincidencias. Por ejemplo, ignorar que hasta hace no mucho más de 50 años la segregación racial era legal en los Estados Unidos, por lo que muy probablemente todavía se estén arrastrando desigualdades generacionales que empujen a ciertos grupos étnicos a una vida criminal por sobre otros. 3. Que B sea la causa de A y al mismo tiempo A sea la de B, es decir, que estén de acuerdo, que sea una relación sinérgica o simbiótica donde la unión cataliza los efectos que se observan. La estadística es el resultado de las detenciones, y las detenciones son el resultado de la estadística, retroalimentando así todavía más los resultados de esta en futuras mediciones. 4. Que haya un tercer factor desconocido que sea realmente la causa de la relación entre A y B. Por ejemplo, quizás, tal vez, probablemente, todo el departamento de la policía sea simple y llanamente racista. Creo que ya se entendió a dónde iba con todo este tema del sesgo de datos, el discurso y las falacias formales del señor Shapiro. Pero el sesgo no se limita únicamente a cómo interpretamos las informaciones, sino que incluso a cómo las buscamos, o también, cómo las recordamos. Si yo creo firmemente que la Tierra es plana, el sesgo nace a partir del momento en donde solamente voy a buscar información que reafirme mi teoría. Como por ejemplo, seguir recopilando información a base de videos conspiranoicos en lugar de simplemente instruirme en conceptos básicos de física para entender de que efectivamente la Tierra no es plana. Y en cuanto a la memoria, a veces simplemente recordamos aquellas cosas que únicamente reafirman nuestro punto de vista. Por ejemplo, puedo pensar que mi profesora de historia tiene cierta orientación política por la forma en la que ella nos cuenta la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista que nosotros no compartimos. Cuando en realidad, en la mayoría de las ocasiones, fue imparcial. Hasta incluso algunas veces se llegó a alinear con nuestro pensamiento. Pero únicamente nos acordamos de aquellas veces en donde dijo algo que no nos gustó. Y desde ese mismo lugar nace nuestro prejuicio. Además, esto tiene efectos directos en nuestra actitud y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. Donde la primera, y la más importante, para mí, es la polarización de la actitud. Que ocurre cuando personas con puntos de vista opuestos interpretan la misma información de una forma sesgada, llegando a separarse todavía más el uno del otro, ideológicamente hablando, llegando a radicalizar cada vez más su posición. Y con internet esta situación empeora todavía más. Porque si pensás de X forma, vas a encontrar horas y horas y horas y miles de horas de personas para que te sigas manejando con esa idea y sigas extremando todavía más tus ideas a base de tipos que lo único que hacen es hacerse autobombo en lugar de hacer una autocrítica. O siquiera darle la oportunidad al otro de que diga lo que tenga que decir. Y el segundo lugar, en cuanto a efectos, es la persistencia en creencias desacreditadas. Un día, sale a la luz un estudio que dice que las vacunas causan autismo en los niños pequeños. ¿Y qué hacemos nosotros? Con toda la razón del mundo, nos enojamos, queremos prender fuego la OMS. Pero poco tiempo después, salen a la luz otros informes que dicen que estos experimentos no tenían el respaldo científico suficiente para ser considerados. Por lo que rápidamente son descartados. ¿Y qué van a hacer todos aquellos que defendieron con uñas y dientes este papelón? ¿Pedir disculpas? ¿Admitir que se equivocaron? Las bolas. Van a poner cualquier excusa con tal de seguir reafirmando esa creencia. Ya sea sustituyéndola con otra teoría conspirativa. O no sé. Tirar que las farmacéuticas silenciaron con dinero todos estos experimentos. O etc. Y por último, la correlación ilusoria de eventos. Cada vez que llueve, me duele la rodilla porque tengo artritis. Paso aproximadamente 10 días adolorido al mes, de los cuales 8 fueron durante la lluvia. Y efectivamente, nadie puede discutir que cada vez que llueve me duele la rodilla. Hasta acá, todo bien. Pero ignoramos que el mes pasado también me dolieron 10 días la rodilla. Pero solamente lluvieron 2. Y esto también aplica al marxismo cultural de que vuelve el comunismo y que no van a hacer a todos homosexuales, toda esa cosa. También. Personalmente considero que el sesgo de confirmación, entre otros tantos sesgos, son uno de los errores más comunes y, por lo tanto, de los más graves que tenemos dentro de la filosofía de nuestra sociedad. Porque literalmente nos saca toda posibilidad existente de diálogo. En donde terminamos discutiendo con un muñeco de paja, confeccionado a partir de todas aquellas cosas que no nos gustan, en lugar de una persona que piensa distinto a nosotros. Gente que tal vez por miedo, por orgullo, por soberbia, tome una especie de posición combativa que lo haga incapaz de poder llevar cualquier discusión a buen puerto. Y, por ejemplo, en mi caso, la caja de comentarios de este canal suele ser la viva prueba de ello. En donde yo les presento las herramientas y cómo con estas podemos deconstruir un discurso y poder conversar al respecto. Y en lugar de decirme, ok, buen punto, partamos de esto. Pero me vuelven a repetir el mismo discurso una y otra vez, como si esa respuesta de 2.000 caracteres extra que les hice, que representa el 20% de un video regular de este canal, fueran en vano. Y lo cual me hace a mí preguntarme, ¿en realidad estoy discutiendo con una persona o con un juguete a cuerda? Y perdón si alguno se lo toma personal, pero para nada, porque yo también me equivoco. Y creo que lo dejo claro, no tengo ningún tipo de miedo en aprender de posiciones ajenas. Tengo gente que en un principio comenzó insultándome, siendo incluso miembro del club del baño de hombres, en donde tal vez al día de hoy todavía me insultan, pero tenemos debates interesantísimos en la caja de comentarios. Y aclaro, me encanta hacerlo, pero debatamos con palabras y con la cabeza abierta de que podemos llegar a estar equivocados o incluso nuestros argumentos pueden ser una mierda en realidad. Y recordá, los datos son solo datos y no nos sirven de nada si no tenemos en cuenta un contexto que nos ayude a hacer una interpretación de ellos. Pero no me quedo ahí, porque si es interpretación, siempre, pero siempre, pero siempre, lo único que hace es reafirmar lo que vos ya pensabas antes. Muy posiblemente seas víctima de un virus invisible que solamente las personas que están alrededor tuyo pueden notar, pero vos no. Y se llama a ser un cabeza eterno. ¡Gracias!